Hola, 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 soy yo Que río gente, el día de hoy les traigo un video bastante bueno Yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar Porque es un video bastante interesante Primero que nada gente, deja tu like, suscríbete Que ya me lo llegamos a 500 mil personas Y eso me haría mucha ilusión Bueno gente, los pongo en contexto Hace algunos meses subí un videito usando mi custom Y el cual expliqué como se usaba Este video simplemente va a tratar de como utilizar mi custom Porque hay muchísima gente que todavía no sabe Y bueno, mi custom es de 4 dedos Y lo vamos a poner en práctica en este video Bueno, aquí está viendo mi handcuff La manera en la que yo muestro como meneo mis manos Vamos a ver, vamos a comprar doble M10 Compramos otra M10 por acá Y vean, quiero que vean como muevo las manos yo gente Vean, no les voy a explicar nada Ahorita les voy a explicar que hago con cada dedo, dale No les voy a explicar nada todavía Simplemente voy a estar aquí disparando Un pim pam, el bochito Ah, un hacker, pum Otro hacker, pum Si no pego es porque estoy todo incómodo, vale Porque bueno, quiero que vean primero que nada Como es de que me meneo las manos Me paro, cambio de arma Vean el cambio de arma, ahí lo estoy haciendo Tense atentos Me agacho, brinco Como me meneo la mano cuando me muevo rápido Bueno, vale, ahora sí Ahora sí viene lo bueno Porque les voy a enseñar paso a paso Como es de que yo utilizo mi custom, ¿no? Cabe recargar que mi custom viene siendo este Lo voy a poner a la máxima Para que vean más o menos cómo está, ¿vale? Lo voy a poner así a... O sea, para que se vea completo Que se mire bien mi custom Que no Porque yo sé que hay muchos seguidores Ahorita que todavía no conocen bien mi custom Pues bueno, aquí está Este es mi custom, gente La verdad bastante bueno Y bastante fácil de usar Aunque crean que es difícil, no Y vean Ojo con esto Y el botón que está en un lado del mapa También es clave Ese también ustedes lo tienen que colocar, ¿vale? Cómo se colocan Que el veo facilito Ese se coloca Te vas a controles Y por aquí Dice Abajo donde dice Presionar de apuntar Dice Botón izquierda de tirar Y le ponen ustedes Que siempre Pues para que siempre esté activado, ¿vale? Bueno, este es mi custom, gente Aquí tengo el de correr Obviamente el de correr Lo hago con el pulgar Aquí están viendo ustedes mis manos Le pico con el pulgar Luego pues El de brincar, gente Lo utilizo con este dedo Y el de agachar igual Brinco y me agacho Con el mismo dedo, ¿vale? Cuando prendo al lado Pues ustedes lo pueden hacer Con este dedo Pero no yo Yo lo hago con el dedo gordo De la mano derecha Porque no recuerdo bien su nombre Y bueno, pues el botón de disparo Ahí lo están viendo Más o menos donde está Para que lo coloquen Lo coloquen igual Para ver si les funciona Igual que a mí Me faltó el cambio de arma Pero el cambio de arma Está aquí ¿Están viendo mi pantalla del teléfono? Aquí tengo el cambio de arma Y el cambio de arma es clave Cuando tienes Pues cuando tienes dos escopetas Es muy clave Porque hoy en día Se utiliza muchísimo Entonces, primero que nada Para sacar una escopeta ¿Cómo la hago yo? Corro y la saco Con el dedo Sí, con el dedo De la mano izquierda Corro y lo saco Con el dedo De la mano izquierda Y ya simplemente Sigo cambiando aquí Miren Ya para no hacer esto Estarle pique y pique Al cambio de arma Perdón Para no estarle pique y pique A las armas Pues lo único que hago Es picarle al cambio de arma Con este dedo Entonces ya nomás voy así Y le voy picando ¿Ven? Entonces eso Pues es lo único Gente, vean como O sea, como deslizo la pantalla Porque eso también es clave Vean Vean, si estoy aquí También se menea Porque Primero ustedes tienen que Colocar el dedo aquí Y ya una vez aquí Pueden venir hasta la pantalla Y no les estorba ¿Vale? Miren No les estorba No les estorba Pero no despeguen el dedo Y listo gente Pues aquí me agacho Cambio de arma con este Con este saco Y a veces gente Cuando pongo las paredes Glue las pongo con este O sea Disparo Selecciono la pared Aquí Con el joystick Me hago hacia la izquierda Me agacho Le hago hacia la izquierda Y las pongo así Miren Fíjense el dedo de la derecha Como hace una U Así Hago como una U Para hacer el 360 Las paredes en 360 Así Yo creo que ya ¿No gente? Está explicado ahí No entendí Ni una chingada Así te la pongo Bueno gente Ya estamos aquí En una salita Y déjenme arrimando Aquí las manguitas Para que vean bien Mis manos Y no vaya a estorbar algo ¿Vale? Aquí están viendo Mi janka Me trono el dedito Ah Ah Voy a dejar El HUD visible Para que lo vean ¿Vale? Se los voy a acercar Un poco más Si me meneo mucho Una disculpa Porque es que casi Pues no estoy acostumbrado A que un teléfono Me esté grabando Y lo esté aquí Encima de mí Que por eso aquí está Miren Hola que tal chicos Cualquier movimiento Raro que haga Se me cae Así que hay que tener Cuidadito ¿Vale? Déjame pongo el cambio De arma visible Así grandote Para que lo vean bien Lo observen Un pan Perfecto Este es un amigo mío Pues como no tengo sala Dije que me quedé en una sala Vamos a darle así que de una Fíjense como pongo Las paredes en nudo Miren ¿Están viendo? Fíjense como las pongo Miren Como hago como una U Pero con el joystick Bienvenidos a la izquierda ¿Están viendo? Bueno pues así ¿Saben qué gente? No veo Se me va a hacer difícil Matarlo Porque no veo No veo No veo Uh lo maté parado Ni un brillo El ángel veo Bueno bueno Ahí están las paredes En nudo Porque yo sé que muchos De ustedes se preguntan Ángel ¿Y cómo ponen las paredes? En nudo Bueno ahí está hermanito Lo único que hago Es miren Saco el arma Disparo Disparo Selecciono pared Me agacho Con el joystick Hago hacia la izquierda Siempre Disparo Ah no Hacia la derecha ¿No? Ah sí Hacia la derecha Gente Creí que era a la izquierda Pero no Se cancela todo Disparo Me Joystick Hacia la derecha Y nada más hago así Fíjense el día Como se menea Y lo voy haciendo así Pero obviamente No pongo tantas paredes Siempre pongo como dos O tres nada más Pero bueno Vamos a darle aquí No No me compré Medias Traigo del ser No importa Vamos a darle Bochito Papi No hay que acercándolo tanto Porque Nos va a peinar Gente Vengan el cambio de arma Vengan el cambio de arma Selecciono el cambio de arma Lo saco Y disparo Y lo quito Esta ronda me la va a ganar Porque No No me la ganó M10 hermano Hermano Creo que esta sala Es de las M10 Es de las que pueden mejorar La M10 al máximo Ah no Mentira Se cancela todo Bueno no importa Sirve que no jugamos con chips Porque hay mucha gente Que todavía dice Ay ay Pero trae chips en la M10 Y ahora menos Juega más Diría el mismo Celica Vamos a darle Ahora cambio de arma Para poder tener bien El cambio de arma Tenemos que sacar Primero las dos escopetas Obvio Saca las dos escopetas Y ya cuando le piquemos Al cambio de arma Ya está disponible En las dos O sea Disparamos Pum Disparamos Pum Disparamos Pum Disparamos Pum ¿Saben? Sencillo Sencillo hermano Sencillo hermano Sacamos las dos escopetas Y pum Está un tiro No pones No pones a parir Me lo vuelvo El cambio de arma En pleno 2022 Sirve muchísimo Porque si ustedes ven Un directo de Celica Todos los jugadores Los que juegan torneos Todos Gente Todos Usan El cambio de arma Yo creo que ahora Ya casi no hay jugadores Que jueguen al cambio de arma Y está mal Bueno o sea Está bien Pero también deben enseñarse A jugar cambio de arma Porque es un modo de juego Que salió hace poquito Bueno tal vez Hace mucho también Pero hace poco Se salió así De que explotó Literalmente Y es más fácil Matar al enemigo Porque nada más Estás haciendo cambio de arma Aparte Si es la del bot Es un poco más fácil Porque esperas A que el dispare primero Cambias de arma Y ya traes otra bala ¿Me explico? Es como si fuera Con un franco Pero bueno Vamos a darle otra vez aquí Vamos a ponerle Solamente un hielo Digo solamente una escopeta Uy como que se bullio ¿Eno? Pum Uy como no lo vole ahí Lo vole No se como lo estoy matando Sin que miro Gente se lo juro Se lo juro que no miro Cracks Uy que tiro Vamos a hacer algo Voy a bajar aquí Porque sinceramente Como yo no veo Me imagino que ustedes Tampoco van a estar viendo Así que voy a bajar En lo que siguen Las demás ronditas Ahora si ya se ve Muchísimo mejor ¿No? 7-0 Se va a ir este crack Vamos a darle crack Vamos a darle crack El diablo No me mata No me mata No me mata gente No me mata Se lo juro Pongo paré aquí El va a brincar ¿Qué es lo que pasa? 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 Mi pin Y se da masoma Por acá La bola 35-40 Oh la bestia Y ese tiro ¿Qué? El diablo Pero ¿Qué ha pasado? Siento que ando pegando más No sé por qué Tiene que le suba Video de una confi Que traigo Es que les digo Es en cambio de arma Gente En pleno 2022 Matar a cualquier enemigo Con cambio de arma Fácil Ey si hermano Que va a andar carallo Carallo malo Que hizo Carallo Me empezó a mover Izquierda derecha Carallo Carallo O el video quedó perfecto Un besote 10 de 10 Deja tu like Suscríbete Sígueme en esta página Que es oficial mía Y sin nada más que decir Chao chao gente No les voy a explicar nada Ahorita les voy a explicar Qué hago con cada dedo Vale La bestia ¿Y ese tiro qué? Bueno o sea Está bien Pero también deben enseñarse A jugar cambio de arma Porque es un modo de juego Que salió Lo único que hago Es que me saco el arma Disparo Disparo Selecciono pared Me agacho Con el joystick Hago hacia la izquierda Siempre